Bueno, ¿cómo están? El día de hoy me compré un volante Tiene hasta pedalera, o sea, tengo que pisar para manejar Y voy a estar jugando unos juegos, manejando No sé muy bien manejar, manejo muy mal Así que... Nada Subete a mi coche Bueno, acá estamos Voy a poner primero conducción libre para más o menos que vean Tipo, más o menos ven cómo es que yo manejo Así que vamos a poner conducción libre Ok, acá estoy Oye, pará, pero yo no quiero hacer este auto Paren, antes de empezar voy a cambiarme el auto Che, ¿qué auto soy? ¿Qué auto soy? ¿Qué auto dicen que está bueno? ¿Qué auto soy? Uno bien piola este Hirochi SVR4 Color azul, sustitución actual ¿El Hirochi es bueno? ¿Es bueno el Hirochi? Bueno, ya fue, está bueno, sí, ya fue Y voy a agregar autos A ver, voy a manejar primero sin autos para que vean Manejo bien, ¿eh? Que no sé cómo doblar, boludo Pará, barre rápido este auto Oh, eo, mirá cómo manejo Paren, 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 paren Bueno, bueno, bueno Sin autos es bastante fácil sin autos O sea, sin autos es una boludez Ok, ahora sí Che, este auto va re rápido, ¿eh? Manejo bien o no La piso, la piso, la piso Ok Ok, lo bueno que estamos en un simulador Y nada, si aprieto un botón Volvemos a la normalidad Perfecto, no pasa nada Voy a poner tráfico Voy a poner tráfico, chat Voy a intentar no chocar Nunca Y voy a respetar los semáforos Voy a ver cuánto tarde no chocar, ¿ok? Ok, respetamos semáforos Me pongo en primera persona Ahí está Respetamos todo, respetamos todo Dale, loco Dale, semáforo, dale Ahí va, ok Hasta manejo con una mala Ya fue ¡Ay! ¡Pero colectivo! Ok, lo paso, paso el colectivo Ya fue, ya fue Voy contramano Voy contramano porque esto va en el lento, boludo Voy contramano porque esto va en el lento, loco Ok ¿Saben lo que pasa? Es que este auto no me gusta, boludo Justo este auto no me gusta Voy a usar este auto, creo Este me gusta más ¿Qué me toca, bocina? Banca que estoy cambiando el auto Banca un poco ¿Qué me toca? ¡Me está tocando bocina! Ahí va, ahí va Banca un toque Pará un poco Ahí me voy Bueno, está lindo el día o no Ok, está en rojo Dios santo de mierda Hace un poquito de calor o no ¿Pisale? No, no ¿Cómo que pisale? No, vamos a estar tranquilos ¡Ah! ¡Pero! 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 Dios mío La gente que maneja ahora La gente que maneja ahora ¿Vieron cómo? Eso no fue problema mío Eso no fue problema mío El chat, ¿eh? Dios santo lo que maneja esta gente Me voy, yo me voy Vamos un poco lento, ¿no? Estamos yendo un poco lento, ¿no? Pero mejor lento que seguro, ¿no? Mejor lento que... Que... Que tipo... La gente si nos chocamos ¿Y este qué hace? No, por el costado ¿No ves que me acabo de chocar? Dios mío La gente... Mirá, mirá, mirá cómo maneja... Mirá cómo quedó ese ¿Vieron cómo quedó ese? Cualquiera No pasó nada Esta gente maneja muy mal en la ciudad, ¿eh? Vale, vale, vale Quiero manejar bien, boludo Quiero manejar bien, quiero manejar bien Más, man, man, man Amigos, soy malísimo Ahí va, ahí va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ahora sí, ahora sí, chat Ahora sí Manezco perfecto, ¿eh? Listo, listo Vamos al aeropuerto ya Los piso al máximo Están muy lentos estos, ¿eh? Lo pasamos, lo pasamos ¡Oh! Amigo Dios santo Para un poco Dios... Eso, eso reflejo de... De... Conductor profesional Reflejo de conductor profesional No cualquiera hace eso Amigo, ¿dónde está la autopista? Acá, acá, acá Acá está la autopista Bien Nos subimos a la autopista, boludo Por fin ¡Ah, no! Estoy en contramano, boludo Estoy en contramano ¿Qué carajo? Ok, ya fue, ya fue, ya fue Ok, esquivamos, esquivamos Esquivamos como un campeón Bien Esquivamos todo, boludo Que pro Ay, ¿qué es esto? Ven No Podemos hacer escenarios Por ejemplo Podemos ir a... No sé Podemos hacer saltos Por ejemplo Fútbol, no Fútbol, no Entrega de pizza Oye, este sí Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Bueno, bueno Sean todos bienvenidos A la pizzería de Ale Wang Que el día de hoy Soy el jefe Y tengo que entregar Las pizzas En menos de 3 minutos Así que Vamos A entregar pizzas A ver Que... Muzarela Uno pidió una pizza De muzarela Bueno Vamos a... Una pizza de muzarela Por acá Sí Perfecto Primera pizza entregada A ver, siguiente pizza ¿Dónde está la siguiente pizza? Dale Que la pizza tiene que llevar calentita Tiene que llevar calentita Las pizzas Acá, acá, acá Acá hay otro Otro checkpoint A ver Perfecto Segunda pizza entregada La próxima de pepperoni La próxima de pepperoni ¿Para dónde voy? Para la derecha Bueno, para la izquierda me voy Ok Ok, la verdad No sé para dónde es Yo estoy improvisando La verdad No sé qué carajo estoy haciendo Pero No me dieron las direcciones No me dieron las direcciones Pero Yo manejo Ok, dale Que la pizza ya fría Lo que ¿Dónde hay otro lugar? ¿Tendré que seguir las líneas celestes? No, ¿no? Bueno, no sé Yo estoy manejando por la ciudad Estamos como en Italia No sé ¡Oh! Renuncio Vamos con otro Este es muy difícil para mí Salto de plataforma ¿Vamos con salto de plataforma? Vamos a hacer saltos Vamos a hacer saltos Vamos a hacer saltos Vamos a hacer saltos épicos Ok, bueno Me cansé de ser pixero Me cansé de repartir pizzas Y ahora soy un acrobata de autos Así que Vamos a ver cómo me da Lo pisamos No, pero es imposible Es imposible ¿Qué hago? Perdí Ok, lo tengo que hacer más lento, ¿no? Ok, lo vamos a hacer más lento Vamos a otro salto Ese salto estaba medio complicado Vamos a otro salto Acá este Está muy difícil No, lo que pasa es que yo soy malo manejando Yo soy malo manejando Por eso Soy muy, pero que muy, pero que muy malo Bueno, ese truquito me salió mal Así que voy a Vamos a probar otra pista Este sí, este sí Voy a poner a primera persona de todo Ok, vamos tranqui Miren este salto, ¿eh? ¡Oh! No, soy un pelotudo Ok, este sí, este sí ¿Qué? Sí No, pero no Pero no, 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 no Pará, esto lo tengo que hacer Esto lo tengo que hacer, sí o sí Ok, vale Me voy a parar acá Me voy a parar acá Ok, voy a venir acá Ok, vengo acá Vengo acá, perfecto Vengo acá Pongo marcha atrás Para atrás un poco Perfecto Ahí está Ahora sí Ahora sí Me pongo primera persona Y llegó el momento definitivo ¿Hare este salto? ¿O no haré este salto? ¿Qué creen? Ya fue, me enojé Active, active modo Toretto Active modo Toretto, loco Miren, ¿eh? ¡Miren! ¡Mira! Sí, 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 sí Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos, lo hicimos Ok, bueno Estoy acá con Con el Doc Hudson Doc Hudson de Cars Y nada Si me choco El video termina Así que nada Vamos a manejar ahí Pimba De chill, de panas Sin autos Sin tráfico Vamos a conducir Porque con tráfico Pierdo el toque Así que estamos re bien Perfecto Bien, vamos a girar para la Ay, no, bueno Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Vamos a girar para la izquierda ahora Miren, este giro Ok, termino el video Termino el video Termino la puta Miren, este giro ali